¿Qué es el Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias? El Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias es una titulación oficial avalada por la ANECA que intenta ofrecer una formación especializada en periodismo cultural, sobre todo dándole un enfoque especial a las nuevas tendencias expresivas que suponen las nuevas tecnologías, es decir, la cultura digital. Por eso el perfil al que nos dirigimos va fundamentalmente al licenciado o el titulado graduado en periodismo, pero también enfocado a las titulaciones de comunicación, ya sea comunicación audiovisual o publicidad y en general cualquier titulado en ciencias sociales o humanidades. El ámbito del periodismo cultural es necesario, dada la necesidad avalada por numerosos profesionales a los que hemos preguntado, de la especialización en las áreas temáticas de las cuales se informa, pero también de la necesidad de especializar al alumno en las rutinas profesionales, en las fuentes, en los géneros, en los lenguajes del periodismo cultural. Y es que el ámbito del periodismo cultural, de la cultura digital, es muy amplio. No solamente nos dirigimos a las secciones de cultura de los medios generalistas, sino también a los suplementos culturales y a las revistas culturales. Y sobre todo a los medios especializados en cultura, que son muchos. Medios dedicados a la literatura, medios dedicados al cine, a la música también, a las bellas artes, al teatro o a la danza. Hay numerosos medios de comunicación que requieren de periodistas especializados y ese es el nicho de mercado del futuro graduado en este máster de periodismo cultural. A ello se añade que en los últimos tiempos las instituciones culturales también se dotan de gabinetes de comunicación o gabinetes de prensa, donde también dan cabida a profesionales especializados en cultura, comunicadores especializados en este ámbito, que no solamente ayudan a la difusión de la actividad cultural de esa institución, sino que también producen el medio de comunicación de esa institución. Por ejemplo, la Real Academia tiene sus propios medios o la Academia de Cine con la revista Academia. Es decir, los nichos de mercado, los futuros trabajos a los cuales está pensado el profesional que formamos, pues es amplio. Y bueno, el máster por ello tiene un carácter eminentemente práctico. Por ello los alumnos harán prácticas, por ejemplo, en los platós, en las aulas informáticas simulando una redacción, en los laboratorios de radio, en fin, en las instalaciones que la Universidad de Juan Carlos pone a disposición de los alumnos para ese conocimiento práctico y aplicado. Además, el máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias ofrece un módulo de prácticas externas donde los alumnos podrán desarrollar un trabajo real, en medios reales, en medios concretos, para aprender y poder aplicar los conocimientos aprendidos. Desde ese punto de vista, el máster ha firmado numerosos convenios de prácticas con medios de comunicación generalistas, por ejemplo, la SER o la COPE, medios especializados en cultura, Mondo Sonoro, Mass Jazz, El Planeta de los Libros y medios e instituciones culturales, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, el Centro Dramático Nacional o la Academia de Cine. Medios donde los alumnos están desarrollando las prácticas, haciendo lo que ellos quieren hacer y medios que son referencia del periodismo cultural.